caídas impresionantes en la bolsa de valores caen los índices caen las empresas de tecnología apple tesla cae de manera importante también caen las criptomonedas así que todo eso lo vamos a ver en el premercado del día de hoy un análisis técnico bien profundo sobre todo en los índices en los futuros del imini el sp500 y en el nasdaq y también vamos a ver el bitcoin a ver qué es lo que está pasando allí también vamos a ver ethereum así que vamos a ver un análisis técnico bien completo porque he leído por ahí varias noticias que dicen que el mercado ya está migrando desde las tecnológicas hacia la economía real y a mí no me parece que sea tan así así que vamos a ver si es una corrección normal o vamos a ver si ya definitivamente estamos muy cerca de tener unas caídas brutales en el mercado muy buenos días my friend soy danny pérez me pueden contar en instagram como danny pérez trader donde estoy compartiendo contenido de mucho valor además de historias en tiempo real sobre el mercado mi canal de youtube donde todos los martes y jueves publico el premercado de la semana para los futuros específicamente y los domingos un vídeo muy interesante sobre actualidad del mercado acciones que estoy analizando en fin todo lo que estoy viendo para ti creo que es muy importante que puedas consumir todo este contenido tan interesante que estoy publicando bueno frame hoy es un día bastante bastante interesante por varias razones la primera miren como el mercado sangró el día de ayer si especialmente en las tecnológicas porque se prevé pues con todo esto que está pasando yo les decía a los muchachos el domingo en la sesión el sábado en la sesión de inversión y tendencias que el tema de la vacuna definitivamente está teniendo un impacto importante en sobre todo los países donde ya se están dando jornadas de vacunación intensivas incluso hasta con las vacunas chinas entonces en ese sentido fíjense como en teoría el mercado está migrando desde la economía online hacia la economía normal sin embargo yo no veo que sea tan así no veo que sea tan así incluso miren como los servicios bajaron de manera importante así que todo esto es el sp500 claro el índice se ve bien afectado por la ponderación acuérdense que estas estas que cayeron el día de ayer de manera fuerte son las que más pesos tienen miren tesla que cayó ayer casi un nuevo por ciento lo cual obviamente sufre de manera importante y como tesla ahora están ligada también al bitcoin pues tiene algún tipo de correlación importante sin embargo ayer cayeron todas las tecnológicas si nos vamos y vemos entonces las gráficas detalladas este ya es el sp500 fíjense cómo tenemos ya cinco días cayendo de manera continua ok sin embargo estamos todavía en el caso del sp500 por encima de una línea donde hay muchísimos muchísimos compradores estamos hablando ahorita alrededor del precio de de 3820 por ahí así que todavía el mercado pudiera tocar este punto y de ahí volver a tratar de pasar nuevamente máximas históricas ayer tuvimos un volumen bastante interesante de un millón casi un millón quinientas mil transacciones muy parecido a lo que han habido estos últimos cinco días porque ha sido bajista si vemos una gráfica más detallada yo les había dado el precio de 3839 el domingo en el en el vídeo del trading view en el canal de youtube de mdc trading academy y llegó a 3840 por un punto estamos aquí cuando yo lo dije estamos en 3892 por un punto y ahí se devuelve de manera importante choca contra un soporte que ya lo teníamos previsto así que es un movimiento normal es algo muy parecido a lo que pasó el día de ayer durante el primer mercado un poco más exagerado tal vez sin embargo podemos entonces esperar tal vez tener un retroceso más profundo para mayor continuación tal cual como pasó el día de ayer lo habíamos comentado incluso en la clase de mdc train academy que de hecho te invito a que visites nuestro website mdc train academy puntocom si quieres aprender bastante sobre el mercado de futuros te vayas aquí a curso gratis y aprendas mucho de estos datos y le de registrarte y aprendas sobre más de 6 horas de clases sobre el mercado de futuros creo que es un contenido de altísimo valor para que entiendas muy bien sobre este mercado aprendes lo que hacemos y cómo lo hacemos obviamente es un curso introductorio para aprender desde cero pero creo que te va a aportar muchísimo para que entiendas mucho mejor todo esto que estoy explicando las gráficas tics que muchas personas no lo conocen así que bueno y si bueno ya lo quieres hacer de manera profesional obviamente nos puedes contactar ahí están todos los datos para que nos puedas contactar así que bueno el mercado que estamos esperando el día de hoy pudiera tener todavía un retroceso nuevamente y continuar hacia el precio de 3.806, 3.772 y 3.716 hasta ahora el mercado simplemente tocó un soporte todavía no pienso que pueda caer de manera importante hasta que no pase esta línea de tendencia el mercado está ávido de estímulos ha habido de verdad ha habido demasiado retraso yo les decía el sábado a los muchachos y ayer a la clase MDC que es increíble como digamos ya se tiene un mes de la presidencia de Joe Biden y ya enjuiciaron al presidente Trump se dio el juicio completo del presidente Trump y ya culminó y todavía no han aprobado los estímulos que se vienen hablando de diciembre increíble lo que es el tema de la voluntad política así que bueno en ese sentido esperamos entonces el mercado vamos a ver qué pasa que hay una cantidad de compradores de manera importante así que si logra pasarlo si vamos a tener un movimiento bastante bastante fuerte pasando esa línea de tendencia que les comenté anteriormente así que hay que estar muy pero muy atento pero es que hoy es que hoy precisamente también empieza a hablar el presidente Pablo a las 10 de la mañana y hay una noticia incluso muy importante incluso mañana también vuelve a testificar el presidente Pablo así que estos dos días el mercado simplemente va a estar la expectativa que tiene el presidente Pablo que definitivamente le van a caer a preguntas de manera importante y hay que estar muy atento si estás operando en esos mercados porque digamos de alguna forma esto no es una noticia que pasa de un minuto para otro sino es una noticia fuerte que puede durar mucho tiempo porque es una testificación es una ronda de preguntas y respuestas así que eso dura bastante bastante tiempo así que si estás operando tienes que tener mucho cuidado y estar demasiado atento con lo que se dice y estar y tener en cuenta que vas a tener reacciones fuertes dependiendo de lo que diga en cualquier momento con respecto al perfil de volumen si nos damos cuenta en el perfil de volumen fíjense cómo estamos justo en la zona donde más transacciones ha habido durante todo el premercado y postmercado ok durante todo el premercado hemos tenido un montón de operaciones y esas operaciones lo más la mayor cantidad ha sido justamente en el precio que está en este momento así que va a ser un precio clave para entender qué es lo que va a ser de aquí en el mercado durante el transcurso de la mañana pudiera subir y empezar a subir lo haría muy lentamente hasta el precio de 3.875 76 pudiendo ser todavía un retroceso para mayor continuación así que tengamos en cuenta eso con respecto al perfil de volumen y si nos vamos al en que nos damos cuenta aquí que el mercado ya pasa y hace un sobrepaso a la línea de tendencia que yo tengo dibujada como más importante así que hay que estar muy en cuenta si pasa el precio de los 2.396 porque pudiera obviamente se va a enfrentar al precio de 12.715 pero si logra pasar ahí pues pudiera cuidado irse al precio de los 12.138 si lo vemos más detallado es claro lo que les he comentado les decía que si pasara esta zona miren como en cada una de las zonas que le dibujé tuvo el precio un parón importante pero ya luego logra pasarlo lo utiliza ahora lo que era soporte como resistencia y va embalado directamente a los 12.795 así que bastante atención a lo que vaya a decir el presidente pavo el día de hoy que creo que va a tener una importancia muy relevante con respecto a todo lo que está esperando el mercado con respecto al bitcoin fíjense aquí claramente se da lo que les había comentado yo les decía que estábamos teniendo movimientos exponenciales y parabólicos muy fuertes que era muy probable que vinieran en los próximos días retrocesos bien importantes y violentos eso fue lo que pasó estos dos días el bitcoin llegó a estar en 44 mil 875 por ahí llegó hasta 44 mil 950 quiero decir y de ahí sube ok de ahí el precio sube justo como pasó el día de ayer así que todavía pueden venir retrocesos más importantes incluso el precio pudiera llegar a los 40 mil ahí es donde está para mí el punto de quiebre importante si el mercado va a seguir bajando ok de seguir bajando pudiera incluso llegar a los 30 mil vale pero insisto es lo normal el bitcoin cuando sube tan fuerte baja igual de fuerte así que si tú me preguntas a mí cuáles son los momentos si uno quiere montarse en una ola de esas bueno son los momentos cuando el mercado está así cuando baja precisamente no cuando sube de manera exponencial porque estás comprando demasiado caro entonces es un freno muy raro cuando el bitcoin sube todo el mundo quiere comprar pero cuando baja nadie quiere comprar y entonces y es el mejor momento para comprar qué pasa bueno si nos vamos aquí a etéreo está pasando la misma manera así que es un efecto pronunciado de las criptomonedas como tal lo cual es interesante obviamente han habido muchas declaraciones de la presidenta del banco central europeo también unas declaraciones con respecto a al mismo tema de la secretaria del tesoro janet jelen en los eeuu también se habla de que en india lo van a prohibir bueno china se habla también de una flexibilización flexibilización en fin es lo mismo de siempre así que bueno si tú eres una persona que le gusta el bitcoin pues tal vez se pueden estar el bitcoin o cualquier criptomoneda que te llame la atención claro que el bitcoin para mí es como la más obviamente la más segura ok después le sigue terío de hecho si quieres ver un vídeo sobre dogecoin que también se habla mucho de eso aquí lo tengo en mi canal de youtube lo publiqué ayer y creo que tiene contenido de altísimo valor y de verdad como trato de hacer los vídeos inversión sin pasión o sea demasiado demasiado objetivo trato de ser en ese sentido así que bueno ya saben ustedes que el etéreo en este caso toca una zona de soporte importante de ahí rebota vamos a ver si logra pasarla si logra pasarla pudiera llegar hasta los mil tranquilamente entre los mil y los 900 y eso sería todavía considerado un retroceso normal para mayor continuación después la subida tan fuerte que se dio igual en el tema del bitcoin en el tema del bitcoin es la misma cosa así que bueno tenganlo en cuenta que eso es algo probablemente muy normal que lo ha hecho bastantes veces y después de ese subidón bueno que quieren que que suba todo el tiempo eso no así no funcionan los mercados financieros ni siquiera las criptomonedas así que bueno frank por último te invito nuevamente que me sigas en instagram que me sigas en youtube como dani pérez trader y bueno frank no deje de hacer ese curso introductorio gratuito que estamos dando para ti en la página de mdc training academy puntocom aquí en la sección de curso gratis ok bueno nada frank si tienes preguntas o algo déjame saber en mi cuenta de instagram en un mensaje directo que con muchísimo gusto dos veces al día me conecto a responder los mensajes y bueno estoy muy pendiente de ti que tengas un gran día de inversión y nos vemos entonces el día jueves chao